Yo pensé que moría de amor cuando me hiciste Me equivoqué y siempre me equivoco no hago chiste Porque salte y musicalizando mi vuelo Hoy comprové que cada día me hiciste de mí y me acuerdo Sigo vivo, ya pongo de que no hay grandes tensiones Sigo vivo, con orgullo voy sufriendo mis canciones Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Y sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Sigo, sigo, sigo